Música Estamos aquí en el programa con el consumidor y me gusta decir esto porque muchas veces nosotros salimos a buscar cosas, comenzamos a escribir cosas salimos a chequear cosas y nos encontramos con otras cosas eso se llama serendipity, así que vamos a ver que encontramos esta semana Música Con solo mencionar la palabra afrodisíaco nos trasladamos, nos vamos de donde estamos pues esa palabra significa mucho en nuestro diario vivir pero donde están, cuales son, como las consumimos hoy vamos al recorrido y volvamos serendipity Una afrodisíaco es una sustancia que incrementa el deseo sexual el término se deriva del nombre de la diosa griega del amor afrodita Venus entre los romanos divinidad relacionada con la fecundidad y la energía primaveral a través de la historia, algunas comidas, bebidas y comportamientos han tenido la reputación de hacer que el sexo sea más placentero dentro de los afrodisíacos tenemos los de acción central como las plantas Timacle, Chio Coca Alba, que es su nombre botánico tenemos por ejemplo el guayuyo, tenemos el anisillo o aniceto tenemos el broquelejo, la pringamosa que usan sus raíces por ejemplo para esto, y una serie de plantas introducidas o alchóticas incluidas la pimienta negra Son raíces variadas, que contiene pegapalo, timacre, timangue, marabelí, paleobrasil canelilla y la pinga del carel eso es unicela mamajuana se toma tanto el hombre como la mujer y no hace daño con toda clase de bebida y también se hace una liga y los alimentos que usamos diariamente u otras sustancias como malva, orégano, jengibre, pimienta, canela, guineo, almendras, aguacate, espárragos así como gorojo, guaraná, chontaduro, nidos de golondrinas, semen de animales cuernos de rinoceronte, picante de bachaco, culón, catarra, del amazonas y el ginseng que es una raíz china también conocemos las fragancias que se encargan de excitar de manera misteriosa como un gatillo, sitios y otras zonas cuando el hombre se siente flojo flojo es cuando no está funcionando bien sexualmente bebían esas raíces en mamajuana como siete hermanos varón y lo utilizamos mucho se puede utilizar como comida, como son las bananas, como son el aguacate que ya lo conocemos como estaba recomendando de ensalada y se puede utilizar como tizanas tizanas hay algunas que puede utilizar en lo que se llama decoción o hervido como le dicen las personas ponen a cocer bien, a hervir bien la raíz y entonces se toman ese zumo tenga precaución, consulte a su médico y no abuse las plantas afrodisíacas pueden ayudarle lo más importante es saber que al usarlas debe estar conjugado cuerpo, mente y corazón en definitiva cuando estas plantas han sido analizadas desde el punto de vista fitoquímico nos damos cuenta que por ejemplo las llamadas botellas curativas el efecto que tienen es drenar drenar la uretra en este caso o sea son diuréticas y obviamente entonces hay una circulación de la sangre y es que tienen mucho magnesio, mucho potasio, tienen mucho calcio tienen nutrientes, vitaminas como la vitamina E, la vitamina A, la vitamina C entonces recomendación usted se toma su timacre usted cree que funciona usted se siente bien bueno pues tómeselo pero tómeselo con moderación se dice que el afrodisíaco por excelencia es el amor pero una ayudita no nos queda nada mal así que aprenda a usarlos coma bien pero sobre todo ejercítese un poquito luego de un poco de cariño y disfrute de esta vida placentera con todo lo que tenemos a mano esto fue todo afrodisíaco serendipity ¿sabes?